Hola que tal, hoy os voy a hacer una pregunta a todos aquellos que seáis mecánicos, bicicletas, motos, coches cuando trabajáis con marcas japonesas, bicicletas con Shimano, motos a lo mejor con Yamaha, coches con Honda, Mitsubishi, Toyota, Suzuki ¿no habéis notado algunas veces que los tornillos de estrella, los PH2, se barren muy fácil cuando usáis vuestros destornilladores? aquí está la solución, marca japonesa Bessel, vamos a ver unos destornilladores y una carraca con un mango muy especial la marca japonesa Bessel es como el referente, el mayor exponente de destornilladores a nivel japonés creo de hecho que son los inventores de este tipo de mango, no estoy seguro de ellos pero tienen una historia larguísima en lo que es la fabricación de destornilladores y hoy no vamos a ver ese mango, vamos a ver otro, pero muy interesante sobre todo para los mecánicos porque trabaja cuando tenemos las manos llenas de aceite muy 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 bien así que os acerco y os lo enseño bien, pues aquí tengo una carraca de 3 octavos de la marca Bessel ahí estáis viendo, y el mango non-slip porque significa que no se resbala y ojo, no se resbala cuando tenemos las manos llenas de aceite que al final es lo que nos interesa carraca de 72 dientes, 3 octavos, la mediana también conocida ahora la vamos a abrir, la vamos a descojar y vamos a ver que tiene dentro pero os voy a enseñar los destornilladores y vamos a hablar de lo que os estaba comentando ahí veis ya la serigrafía que nos indica que tiene muy buen agarre y os aseguro que lo tiene, incluso comparado con destornilladores de muy buena calidad europeos que tienen buen agarre, pero que cuando llegamos a este punto flojean, pues esto de aquí, no, ya no lo pone wood compost ¿por qué? porque básicamente es un compuesto de mezcla de resina con fibra y madera triturado y la verdad es que en cuanto se llena de aceite tiene un agarre brutal bueno y aquí tenéis los destornilladores que son básicamente un estuche de 10 destornilladores con dos stubis y 8 destornilladores de varilla pasante es decir, de estos cinceles que se pueden golpear la parte trasera para desenclavar lo que son los, bueno, los tornillos cuando se ponen duros y aquí ya sí que tenemos la punta especial que os estoy comentando ¿qué tiene de especial esta punta? que es híbrida es decir, para los PH nos va a servir perfectamente pero para esos tornillos de estándar japonés YIS que se llama Japanese Industries Standard o System no sé, creo que es estándar, ¿vale? entonces, esto de aquí prometen que funciona en el estándar Philips perfectamente, pero en esos tornillos de la industria japonesa también os va a ir muy bien entonces, si tenéis ese problema estos de aquí os van a solucionar la vida os enseño un poco lo que tenemos tenemos PH1, ¿vale? luego tenemos PH2 y otro PH2 más porque al final es el que más usamos pero con la varilla más larga para esas situaciones donde, bueno, pues requerimos de un poquito más de longitud y luego tenemos un PH3 que el PH3, pues ya veis que es muchísimo más grande como digo, son golpeables en la parte trasera y la varilla es pasante luego, todos estos son planos os enseño aquí el plano para que veáis bueno, estos tornilladores de mucha calidad son bastante buenos vamos a probar lo del mango que tenga buen agarre y luego tenemos los Stubbies los Stubbies que no son pasantes ¿vale? no son golpeables y que bueno, tenemos el 2 y un plano bueno, aquí tengo un par de destornilladores un muy buen destornillador europeo de la marca alemana Güera ya sabéis que me encantan esta parte de aquí verde es blandita la negra es dura y tiene un agarre un confort al cogerlo brutal o sea, se puede hacer realmente muchísima, muchísima fuerza con este destornillador porque se amolda muy bien y se agarra estupendamente ¿vale? es un PH3 que es lo que estamos usando aquí tenemos el Bessel que lo mismo en seco se agarra estupendamente y nos permite trabajar muy, muy bien bueno, aquí ahora vamos a llenarnos la mano de aceite ¿vale? para que veáis la diferencia ¿ok? ahí veis ya tenemos bien de aceite y vamos a coger el el de Güera vamos a adurnarlo bien ya veis que que se escapa incluso y aquí pues sintiéndolo mucho no tenemos tracción es imposible es que ni aflojarlo de como lo he apretado antes ¿vale? y aunque lo coja con dos manos no puedo ¿vale? y como os digo es un muy buen destornillador pero evidentemente esto está llevado a una situación límite y estúpida en la que habría que secarse las manos y limpiarlas ¿no? bueno vamos a ver la particularidad de este mango que también lo vamos a amadurnar ¿vale? de aceite ahí estáis viendo sin trampa ni cartón si queréis le echamos más ahí ahí bien de aceite ¿vale? que no se diga ¿vale? me permite apretar y me permite aflojar perfectamente o sea es una auténtica locura como agarra esto incluso lleno de aceite o sea el diseño que tiene la pero es que no hace falta apretar en exceso es decir no tengo que apretar el mango y luego no no con un con un apriete suave ya tengo muy buen grip o sea buen grip o sea una locura una locura señores la manera de agarrar con esta cantidad de aceite este tipo de mango es muy muy bueno la verdad es que me encanta y para mecánica pues te ahorra el tener que ir a limpiar o no limpiar las manos el mango todo porque al final pues cuando ya estás metido enfría en una caja de cambio o algo así pues ya está o estás haciendo una horquilla y se te han llenado de aceite pues estos destorniadores van muy muy bien vamos a limpiarlo yo uso este de Wacom que va súper súper bien me encanta cómo funciona vale pues fijaros como si no lo hubiera usado para que os fijéis uno que no está usado y el que está usado no hay diferencia o sea se limpian realmente bien con un desengrasante con un spray tipo limpia frenos los deja nuevos lo que arranca que sólo vais a encontrar buscando muy mucho por internet yo la he tenido que comprar por internet importada porque no la hay aquí en España pero bueno se puede encontrar vale en ebay y en esos sitios es de 3 octavos creo que sólo se fabrica en un cuarto y en 3 octavos en media no se fabrica con este tipo de mango con otros sí también la hay articulada etcétera pero bueno carraca de 3 octavos que el mango ya sabéis que es una virguería y luego tenemos 72 dientes 72 dientes que si no me equivoco corresponden a 5 grados de retroceso inversor de giro aquí que la verdad pues tiene muy buen muy buen agarre está por debajo del perfil del botón para que no le demos accidentalmente luego tenemos bloqueo con botón la verdad es que va muy 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 bien como os digo es la mediana de 3 octavos y bueno vamos a abrirla que tiene aquí un circlip no sé si se verá bien ahí tiene el circlip lo quitamos y vemos como es por dentro a ver que lo saquemos por completo ahí está afuera no lo perdáis vale te di si porque llevará abajo el trinquete y no quiero que se me pierda el trinquete y tiene que buscarlo efectivamente vale aquí tenéis el sistema a ver que deje esto por aquí ahí tenéis el sistema que básicamente aquí va esto y cuando hacemos el cambio pues lo llevamos de un lado a otro ahí hace un pequeño juego y si yo lo cambio a ver que no se me desarme ahí y cambiamos el sentido ok como funciona el trinquete vamos a sacarlo otra vez ahí veis el efecto muelle que tiene pues ese efecto muelle es lo que hace que cuando el trinquete estamos haciendo la inversión hacia atrás haga el tititititititititititi ese tititititititi lo que hace es bajar y subir muy rápido con ese efecto muelle el trinquete vale pues estos son sus 72 dientes y listo no tiene más misterio esta carraca que la verdad me gusta bastante y vamos a montarlo otra vez y listo ahí se queda bueno pues destornilladores de bezel, vamos a limpiar este de güera que no se quede ahí sucio el pobre la verdad es que este es ingresante el ley, y como os digo me encantaron los destornilladores cuando los probé van muy bien, sobre todo en esos apartados los tornillos de estándar japonés el PH funciona, pero no funciona tan bien, este de aquí funcionan ambos, entonces si soléis trabajar con cosas japonesas os recomiendo que tengáis un juego de este tipo de bezel y tras probar este mango que me alucina dije, yo quiero una carraca con el mismo mango porque el de verdaderamente cuando está trabajando lleno de aceite es muy 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 buen agarre, cuando lo probéis vais a flipar con el agarre y la carraca pues espero que sean más de lo mismo así que le vamos a dar caña que tenemos próximamente que abrir una caja de cambio de Suzuki y vamos a aprovechar pues para darle caña a estas cosas así que nada más, cualquier duda o consulta que tengáis abajo tenéis los comentarios en la descripción os estoy dejando los links y si me ayudáis muchísimo si compartís, si le dais a like, todas esas cosas y si no estáis suscritos y que no queréis perderos más vídeos de herramienta profesional aquí tenéis la tarjeta de suscripción acordaros de activar la campanita y nada más, nos vemos en el siguiente un saludo y hasta luego